Gracias señores por estar con nosotros esta mañana, agradezco a Gustavo Olivo. Gustavo Olivo ha trabajado muchos años y ha trabajado prácticamente en todos los medios por su naturaleza, prensa, radio y también televisión. Qué bueno que estés aquí, buenos días. Buenos días, un grandísimo honor estar contigo. Gustavo Olivo, bueno, has escrito, tienes este libro, Un Hombre Discreto y Otras Historias, el libro de Gustavo Olivo ahora, el más reciente, que está haciendo un éxito, tengo entendido que se ha vendido todo. Sí, se ha vendido bastante bien, la primera edición se agotó, esta es una segunda edición y en varias ocasiones ha estado entre los más vendidos en la librería Cuesta. Esta es la segunda edición. Siempre fue una tentación para los periodistas de escribir, ¿verdad? Estaban cerca de la literatura. Bueno, cuando yo empecé a estudiar, en ese momento uno iba a la carrera del periodismo por dos cosas. Uno pensaba que desde el periodismo podía contribuir a hacer una sociedad mejor. Uno pensaba. Sí, y también, quienes estamos cerca del periodismo, estamos cerca de las letras, y también muchos queríamos ser poetas, narradores, y ahí un poco por ahí viene la cosa, ¿no? Esos tiempos parece que cambian. ¿Qué tanto ha cambiado el periodismo y los motivos que llevan a los muchachos a estudiar periodismo? Bueno, han cambiado mucho las cosas. Yo creo que quizás ahora hay, yo no digo que nosotros fuimos mejores que la generación tuya o las posteriores, las actuales, pero sí creo que echo de menos aquel reportero que tenía muy, se tomaba muy en serio el compromiso social, el tratar de contribuir con una sociedad que fuera más justa, menos desigual, asumir ese tipo de cosas. Y también el sentido de lo ético también, qué cosa es noticia, qué cosa no es. Eso va cambiando. Todas esas cosas han cambiado un poco. Y la irrupción de las redes, cualquiera sube cualquier cosa. Sobre eso iba a ir, Gustavo, porque hay como una diferencia. ¿Cuál fue la primera campaña electoral que cubriste, que recuerdes? Bueno, que yo recuerde, primera, primera, fue la de 1986, que ya yo era periodista en el periodismo. ¿Y en 1986 estaba Jacobo Maluta? Bueno, sí, en el PRD que se dividió y hubo un problema, terminó siendo Jacobo el candidato, Balaguer estaba por el partido reformista y Juan Bosch por el PLD. Es cuando el doctor Joaquín Balaguer renace, renueva, vuelve al poder. Ahí hubo ya una situación crítica, porque fue la primera ocasión en que se utilizó la llamada boleta única, que antes eran papeletas separadas, y se decía que se compraba el voto porque yo te pagaba, si yo era un político que quería perjudicar a otro, para que tú me trajera la boleta de lo que yo no quería por lo que tú votaras. Entonces tú te la entraba en algún lugar, porque se suponía que debían romperse las otras, pero no. Entonces lo que hacía la gente es que se la llevaba y decía, mire, es la prueba de que yo no voté por ese. Entonces, por lo menos, porque tú querías que no votaran, estaba la prueba de que no se votó. Se hizo la boleta única, esa fue la primera ocasión. Para evitar. Para evitar, porque así no se la podían llevar entera. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que hubo una... Ah, porque te daban una... Por ejemplo, ahora, si tenemos nueve candidatos, te daban nueve boletas. Eran nueve. De esas nueve boletas. Por cada partido, una boleta. Entonces tú cogías y tú dices, bueno, yo voy a votar por tal perencejo. Exacto. Y yo cojo la de perencejo, la doblo, y voto por esa, pero me sobran ocho. Las otras se supone que tú debías romperlas. Pero había gente que en la urna, que era un poco más cerrada, se la llevaba como prueba a quien le pagaba, decían, mira, yo no voté por ese. Entonces... Ese era el sistema. Ah, ese era el sistema. Cuando se hizo, se inauguró la boleta única en ese año 86, ocurrió que, como siempre, hay candidatos que los apoyan más de un partido. Ajá. Entonces, la pelea de Jacob Masluta fue, y su gente, que como había confusión, era la primera vez boleta única, que si un votante marcaba al candidato en más de una boleta, fuera válida, porque decían algunos, el espíritu de la ley y la voluntad del votante. Si Edith está en tres boletas y yo marco en dos, mi voluntad es votar por Edith. Pero finalmente dijeron que no, que si eso se hacía, iba a ser inválido. Como Jacobo era el que estaba en más casillas, eso terminó perjudicándole. Él sacó más de 60 mil votos en la intención de votante que va a la guerra, pero al anularse esos votos que estaban marcados más de una vez. Ahí ya perdió. Él perdió, entonces, como por 30 mil votos, 20 mil, algo así. Fue muy cerrado todo eso. ¿Cómo fue aquella historia de ese delegado del Partido Reformista? Siempre se habla, pero yo nunca la he visto. La historia del delegado del Partido Reformista ante la Junta Central Electoral, que al parecer fue un hombre histórico, que llegó a decir que el Partido Reformista nunca había ganado unas elecciones limpiamente. Bueno, ese fue Olivero. ¿Y él realmente lo dijo? Él dijo, sí, que le puso triunfos, entre comillas. Fue una pelea personal con Baraguer, porque creo que lo degradaron dentro del partido. ¿En qué año estamos hablando aproximadamente? Y cuando él dijo eso, ¿qué te digo yo? Fue una cosa en los 90. ¿En los 90 ya? Sí. Pero él venía de acompañar al doctor Joaquín Baraguer. Desde la época. Desde los 70. Sí, o antes, de los 60. Y entonces, guapo con él, dice públicamente... Dijo eso de, entre comillas. Pero no dijo... Como recientemente, en una entrevista que él hizo, Fausto, a Claudio de los Santos, un reformista histórico, él dijo que aquí en el Instituto Nacional, ellos pusieron cientos de miles de haitianos a votar, los reformistas. Bueno, yo conocí recientemente a alguien que me dijo que era, es una persona que después ni siquiera estuvo, está en el país, un hombre que es de nacionalidad haitiana, y dice, yo siempre voté en las elecciones dominicanas, que lo llevaban. Sí. Entonces, fíjate que el San Benito se lo tiraban a Peña por su origen, y sin embargo, él mismo dijo que esos reformistas, que los reformistas eran que usaban los haitianos para... Pero en el caso de Ontiveros, ¿era? No, el que Oliveros... Oliveros. Fue el que dijo lo de triunfo, entre comillas. Pero él no dijo que nunca había ganado elecciones, porque eso se sazonó más. Él dijo triunfo, entre comillas. No, triunfo, entre comillas. Le puso comillas. El que fue algo escrito, en una carta muy dura que él le mandó a Malaguera. Que debe estar en el artículo. Como quien dice, yo fui responsable de sus victorias o triunfos, y le puso comillas. Triunfo, entre comillas. Ajá. Y eso fue lo que trajo todo el debate. Pero después, digamos, y estabas mencionando, esa capacidad de hacer fraude, esa idea de que las elecciones dominicanas se podían alterar, es algo como que prevalece en el ambiente por lo que tuvimos. Yo creo que la mayor crisis, quizás, la vivimos en el año 1994, que fue como una ruptura. Pero la primera grande fue en el 90. Ah, sí, cuando el Partido de la Liberación Dominicana pierde, pero todo el mundo considera que Juan Bosch ganó las elecciones. Y que Juan Bosch dijo que era un fraude colosal, la expresión, que también hubo una discusión entre el PLD, que el propio don Juan, según me contó alguien de adentro, dijo que no se juramentara a nadie, los que ganaron sindicatura y cargos congresuales, y que para deslegitimar el gobierno de Balaguer. Pero hubo un grupo que dijo, no, yo gané mi senaduría y mi cosa. Y al final, esa posición tan radical, dentro del PLD fue derrotada y los que fueron congresistas se juramentaron, síndicos y todo eso. Yo quisiera acompañar así como de unas fotografías. Quizás pudiésemos comenzar y que nos dijera en la vida política dominicana y de los procesos electorales que ganó, pudiéramos tener la imagen del doctor Joaquín Balaguer. El doctor Joaquín Balaguer que fundó un partido que con el tiempo es un partido que quedó roto, o sea, el Partido Reformista hoy no es ni sombra de lo que era. Bueno, recuerda que él estuvo en la vida pública desde antes de Trujillo ascender al poder. Fue del grupo que apoyó que Trujillo fuera presidente y con discursos y todo. Hay un discurso famoso en Santiago, él está encima de un tonel, de una barrica de madera, diciendo un discurso balaguero, jovencito. Luego entonces, él pasa esos casi 32 años a la sombra de Trujillo como esperando, esperando, ¿verdad?, lo que pueda ocurrir. El primero vicepresidente, cuando fue el humano de Trujillo, el que se llamaba Negro, fue presidente títer, porque era Trujillo que seguía mandando. Luego, por la crisis y las presiones, renuncia ese humano de Trujillo y queda como presidente supuestamente Balaguer. Que hay toda una anéutica que dicen que Trujillo personalmente fue y llevaron cámara de televisión y lo felicitó, salió de Palacio y luego entró por otro puente de atrás y ocupó su despacho de nuevo. Fue todo un teatro. Entonces, esa fue la primera vez que él fue, vamos a decir, presidente. Luego, en Consejo de Estado también él lo presidió. Cuando se va, cuando matan a Trujillo, que hay toda una crisis, hasta que tuvo que irse para ir por las presiones. Él funda el Partido Reformista, hay discusión en la fecha, si fue 63 o 64. Y entonces aquí, Francisco Augusto Lora, que es un abogado muy reconocido, prominente de Santiago, pasaba unas cintas, la que Balaguer hacía una especie de disertación. No eran discursos muy grandios, sino como una conversación. Él no podía estar en el país, estaba afuera. Y de hecho, para las elecciones de 62, diciembre de 62, él apoyó a Juan Bosch. Orientó a su gente, que eran los mismos trujillistas que apoyaran a Juan Bosch. Porque el discurso de Viriato Fiallo, y los que son testigos de esa época lo dicen, era muy duro frente a los trujillistas. Ellos tenían miedo de que Viriato lo persiguiera. Entonces, votaron por Juan Bosch, pero tan pronto llega ahí, ellos no comenzaron a compirar. A cerucharle la estadía. Si fueras a valorar, quizás en dos frases claras, la herencia política que deja el doctor Joaquín Balaguer, y sobre todo, aquellas que consideres, mirando ahora mismo la campaña, que todavía prevalecen, ¿cuáles serían ellos? Bueno, una de las cosas es un pragmatismo por encima de todo. Es decir, lo que importa es ganar, no vale en principio ideología ni nada. Balaguer podía tú insultarlo, por ejemplo. Y si al otro día te mandaba un enviado y tú decías, mire, yo quiero trabajar con usted, venga, y te elogiaba y decía que tú eras lo mejor. No le importaba. No tenía ahí él. Contrario a Juan Bosch en eso, que vos cuando se limitaba con alguien, era algo muy serio. Para volver a ser amigos o ponerse de acuerdo, tenían que pasar muchas cosas. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos seguimos hablando con Gustavo Olivo de esa trayectoria, hasta saltar a las redes sociales. Lo vamos a hacer brevemente porque para hablar de cada uno de estos líderes, y sobre todo de esa memoria que de tantos años de trabajo, de tanta lectura, de un tiempo en el que la gente se documentaba de lo que pasaba, no de la pendejada que se dice, sino de lo que pasaba realmente, de ahí viene Gustavo. Entonces uno puede, es el tipo de periodista que yo digo que en una redacción son referentes. Que uno estaba en una redacción, llegaba nuevo y decías, déjame preguntarle, llegó un abogado a buscar una entrevista, déjame preguntarle a gente como Gustavo, quién es ese abogado y que me diga los antecedentes. Eso cada vez va siendo un bien más escaso, Gustavo. Vamos a la pausa y regresamos de una vez.